Buenas tardes, bienvenidos a Balonmano Base TV, bienvenidos a la casa del mejor balonmano en una actividad especial, en un momento especial, se acerca la Copa de la Reina, competición chula por excelencia y bueno, hemos pensado que tendríamos que hacer algo creada cierta relevancia. Por ese motivo que tenemos a nuestros representantes, Caja Rural, Aula Valladolid, nos acompaña para comentar un poquito toda esta experiencia de la Copa de la Reina en San Sebastián, su entrenador, el cerebro, el cocinero, junto con sus ayudantes de todo lo que ocurre en Caja Rural, Aula Valladolid, Miguel Ángel Peñas. Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos acompaña también, a quien a mí me gusta llamar motor de explosión, una de las capitanas, Teresa Álvarez. Tere, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, decíamos, le estaba diciendo a quienes nos estén viendo que se acerca una competición que yo creo que es especialmente chula. Miguel Ángel, en la planificación del club antes de empezar la temporada, ¿qué lugar ocupa clasificarse para esta fase final de la Copa de la Reina? Bueno, podía decirte que la primera, ¿no? Pero no es la realidad tampoco, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando nosotros, todas las competencias que podemos competir o que podemos estar, para nosotros son importantísimas, lógicamente, porque no lo mismo estar en una posición media en la tabla, en la competición liguera, que estar arriba del todo, ¿no? O estar en la parte alta, pues no es lo mismo. No lo mismo estar décimo que quinto, no es lo mismo. Y nosotros lo damos mucha importancia. Pero la Copa no es que sea más importante o menos importante, es que para nosotros es algo especial. Algo especial. Quizás no es tan importante o sí, pero es especial. Especial que nosotros venimos de jugar, desde hace muchos años, campeonatos de España, sectores, cosas que eso, algo que nos molaba muchísimo, que disfrutaba mucho de esas cosas. Y ese mismo tipo de competición, que te juntas toda la gente en el mismo sitio, que estás compartiendo situaciones con gente de todos los sitios, te ves todos los días con gente que no tiene esa opción en las competiciones ligueras y que convives con ellos, ¿no? Pero luego a la vez tenemos ese gen que nos dio aquellos tipos de competiciones que dar siempre entre los mejores de España en infantiles, entre los mejores de España en cadetes, entre los mejores de España en juveniles. Era algo que para nosotros era, bueno, una forma de vivir que era espectacular, ¿no? Que estamos siempre entre los mejores en campeonatos así tan cortos y era muy divertido. Y eso quizás nos hace otra vez revivir aquellos tiempos de chavalas que eran, bueno, me acuerdo de ellas, que eran niñas cuando empezamos a convivir en esas circunstancias, con cosas mejores y cosas peores, pero que siempre una convivencia espectacular y teníamos la gran suerte de estar siempre llegando a estas situaciones finales o llegando incluso, bueno, incluso a ganar varias veces, ¿no? Entonces era algo que, bueno, lo tenías como idolatrado. Y esto es volver a revivir aquello. Y eso, bueno, a otros es muy bonito. Y luego si encima consigues los escritos que estamos consiguiendo, pues fíjate. Desde luego, además, como bien dices, la Copa de la Reina es una competición en la que Cajarrola o la Valladolid siempre tiene un papel destacado, luego hablaremos de todo esto, pero antes quiero rematar un poco todo esto que argumentabas con Tere, campeonatos de España en categorías base, el ascenso con el club, jugando ya por toda España, sentada en la élite, varias participaciones en Copa de la Reina. Mañana pasado salís de viaje, ¿todavía el estómago sigue mordiendo antes de montar en el autobús para ir a una Copa de la Reina o ya somos veteranos de guerra y esto ya está interiorizado del todo? Bueno, yo todavía en todos los partidos de Liga sigo teniendo esa sensación. Ya tal vez no, yo lo he llegado a pasar muy mal, pero varios años después de estar en División de Honor, de estar bastante nerviosa, pero bueno, yo sigo teniendo esa sensación. Pero esta semana, para mí, el lunes ya empieza una semana diferente y ya tengo esa cosilla en el estómago que dice este fin de semana viene algo chulo, algo divertido, entretenido y además que podemos competir al máximo nivel. El jueves estaré, vamos, muy muy nerviosa y con muchas ganas, sobre todo es esa ambición y esas ganas de competir el viernes y morir en el partido. ¿Qué detectas, podría decir en las jóvenes, qué jóvenes sois todas, qué detectas en las incorporaciones recientes, se me viene a la cabeza, por ejemplo, Elena García, jugadora muy joven, recién pasada de juvenil, no ha vivido nunca una Copa de la Reina, aunque haya podido vivir otras cosas? ¿Notas que hay nervios? ¿Habláis con ellas? ¿Ladís de estar tranquila? ¿O vamos a dejar que vaya fluyendo el asunto y según vaya acercándose el día tendrás que acercarte? Porque imagino que las veteranas del equipo tenéis que acercaros a las jóvenes y hablar mucho sobre estas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que todo el mundo que ficha por el aula hay ciertas cosas que saben. Una de ellas, por ejemplo, que correr mucho. O sea, nadie puede venir al aula y decir, yo no me esperaba que teníamos que correr tanto. Y otra de ellas es, vamos a la Copa de la Reina a ganar. O sea, siempre alguien que viene al aula sabe que esa es nuestra filosofía. Luego el partido te pondrá en su lugar, porque bueno, luego al final, 60 minutos, pues puedes ganarlos o no. Pero todo jugador que viene en el aula sabe que cuando llega la Copa de la Reina, cambia todo. Es una sensación diferente que competir de forma diferente vamos a ganar. ¿Por qué? ¿Cuál es ese motivo? No lo sé. Yo creo que es un poquito por lo que ha dicho antes Miguel, es histórico que hemos tenido siempre en el club de jugar y ganar muchos sectores. Hay equipos que están hechos para ganar ligas, que creo que se va desarrollando para ganar competiciones cortas. Nosotros, tal y como llevamos las concentraciones, que Miguel, por ejemplo, todas las concentraciones las prepara muy bien de tiempos de descanso, de tiempos de entrenamiento, creo que ese es un punto muy fuerte y nosotros competimos muy bien en las competiciones cortas. ¿Qué les decimos? Primero, cuando volvimos, por ejemplo, el partido de ida que perdimos contra Porriño, que no había posibilidad de no pasar. O sea, hay que ir a la Copa de la Reina. Si no, casi da igual cómo quedáis en liga, salvo que quedéis muy bien, no es una buena temporada porque a la competición hay que ir. Estarán muy nerviosas, pero es algo que entre todas nosotras nos vamos más animando que poniendo nerviosas. Yo creo que es un tema de motivación más que de nerviosismo. Miguel Ángel, la afición, aparte de los objetivos del club, los habituales, los que no fallan nunca, los que yo llamo de bufanda, lo piden, ¿no? Piden este fin de semana ir los que puedan y los que no puedan verlo a través de la tele o donde puedan, pero los de bufanda, los de verdad, reclaman estar en la fase final de la Copa de la Reina. Sí, bueno, me llaman, me llaman, que sepas que voy, que sepas que voy, me van diciendo bien, que sepas que vamos a estar allí. Tenemos ese rollo de, como digo, el tema este, hemos cambiado, cambiamos el chip, ponemos modo copa y parece que todo cambia, ¿no? Todo cambia y que, de hecho, en los entrenamientos, yo ayer el entrenamiento fue, para mí fue espectacular, sí es un entrenamiento espectacular, parece que estábamos compitiendo ya la copa, digo, sabes, ella es otro rollo, es que es otra historia, para nosotros es como, como que eso, que cambias de chip, cambias el modo y dices, ahora vamos a jugar la copa y no tiene que ver nada, aparcamos la liga y jugamos algo que para nosotros es algo especial. Y claro, nosotros vivimos eso, pero también se lo transmitimos a la gente que tú dices que quiere, oye Miguel, que voy para allá, viene gente que me sigue a mí de otros sitios, de fuera de Valladolid, y dice, oye, que sepas que voy a estar allí, que nos vemos y tomamos algo, no sé qué tal, digo, si hay tiempo, si hay tiempo, ojalá no tengas tiempo para poder verte, ¿no?, para poder estar contigo tomando una caña, ojalá, esa posibilidad exista, ¿no?, pero te viene diciendo gente que hace mucho que no me ves y tal, oye, que sepas que voy para allá, que sepas que tal, y si podemos quedar, bueno, pues es una cosa que sin querer, que sin querer, a ti te llena y te da más motivos para poder, si estás preparándolo todo, que estamos preparando todo muy minuciosamente, si te dan más motivos tu vida para ello, buscas más tiempo para sacar, buscas más tiempo para ver otra vez el vídeo, revisas el vídeo 400 veces antes de decírselo a ellas, qué detalle, qué no detalle, esas cosas que al final, pues tiene una resolución final que es la opción de poder pasar cada día, la opción de poder pasar cada día, una vez no pasarás, como nos pasó, el de Málaga, aquella de Málaga que ganábamos de 8 o 9 a Vera Vera, y luego perdimos la final, pues puede haber pasado y no pasamos, otras que hemos llegado a seguir finales y no llegamos a la final de Milagro, otras que hemos conseguido llegar hasta la final y luego la final no la ganamos, es vivirlo, es que es vivirlo, eso no se puede explicar, nosotros no lo explicamos, es vivir eso. Hablando de esto que hice, desde llegar a la final y tal, vamos a ver las declaraciones que estuvo en el sorteo, estuvo allí Cristina, otra, Cristina Cifuentes, las capitanas, buque insignia también del club, vamos a ver esas declaraciones de Cristina cuando estuvo allí y las comentamos. Sí, la verdad que, bueno, tenemos un equipo de muchas chicas jóvenes que nos gusta este tipo de competición porque ya lo jugábamos en base y la verdad es que se nos da bien hasta que llegamos a la final y la perdemos. Habla de lo que estábamos hablando aquí nosotros, que venís ya de estas competiciones cortas, de estos cara a cara, esto es vida o muerte, también esto que ella comenta de hasta que llegamos a la final y la perdemos, esto Tere algún año tiene que cambiar, algún año tiene que llegar a la final y hay que ganarla, no sé si va a ser este año, no sé si va a ser el que viene, pero eso está ahí dentro, ¿verdad? Eso de decir quiero ganar una Copa de la Reina, eso está dentro. Sí, sí, bueno, yo creo que el éxito de las Copas de la Reina es llegar a la final, es competir hasta el domingo y luego de ahí es la guinda conseguir el campeonato, o sea, partiendo esa base, yo si quieres me la jugaría a decir, no sé cuántas oportunidades voy a tener más, pero no voy a volver a perder otra Copa de la Reina, otra final, o sea, esa sí que yo tengo como algo marcado ya, una, la primera fue una situación muy complicada, llegamos muy justas, en la segunda yo creo que hemos aprendido un montón y si vamos a la tercera vamos a por ella y yo sí que creo que tenemos la madurez que por ejemplo nos ha podido faltar en las finales de la Copa de la Reina porque era algo todavía nuevo para nosotros, creo que ya con el bloque que tenemos sí que tenemos esa madurez para ir a la final y ganarla. También en ese mismo sorteo, Imanol, el entrenador y segundo de las guerreras, el entrenador de Superamara Vera Vera, también le preguntan sobre este sorteo, sobre la elección, porque bueno, no olvidemos que el anfitrión puede elegir rival, vamos a comentar todo esto, vamos a ver las declaraciones de Imanol. ¿Lo tenéis fácil o no? Bueno, fácil no va a ser, pero elegimos la primera parte del sorteo, ¿no? Vais por aquí, con lo cual iríais al primer cuarto de final, Superamara Vera Vera será el rival en el cuarto de final del Caja Rural Aula Valladolid. Cuéntame Imanol, sensaciones, ¿habéis elegido este lado del cuadro por algún motivo en especial? Bueno, hombre, es difícil siempre hacer este sorteo, ¿no? O esta elección, pero pensamos que la otra parte a priori es más potente, aunque siempre jugar contra Aula es muy complicado y lo hemos visto esta semana y más en un primer partido de sorteo. Es un equipo que obliga mucho y, bueno, pues había que elegir uno de los lados y hemos elegido ese. Yo, a mí, yo sí que lo puedo decir, a mí esta forma de sorteo a mí no me gusta absolutamente nada. Yo creo que al anfitrión, al que está jugando los cuartos, por así decirlo, hay que darle algún tipo de prebenda, pero no sé si tiene que ser esta, estoy seguro que no. Yo la duda que me surge es, dices, vale, elijo rival, pero ¿cómo, qué puede llevar a Superamara Vera Vera a elegir al Matagigantes? Quiero decir, yo no sé si Caja Rural o Valladolid es el tercer mejor equipo, el quinto, el séptimo, el segundo, el octavo de la Copa de la Reina, no lo sé. Pero sí que es el rival que más acostumbrado está a pegar sustos y a dar sorpresas y a ganar a los grandes en estas competiciones sí que es. A mí me pareció sorprendente esta elección de Imanol, Miguel Ángel. Yo, si fuera Imanol, no elegía el aula. Ahí voy, a eso voy. Eso lo primero, bien, pero yo lo comprendo, yo lo comprendo, ya que te cuento que llegar a la final no es ganar el primer partido o no, es el de después también, es nosotros y luego él parece, aparentemente, no es lo mismo jugar con Rocasa o Málaga, una de las opciones, o que jugar contra Granollers y Guardés, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces él lo ha visto por esa manera. Yo digo que si yo fuera, bueno, si fuera Prades te diría seguro que no quiere a Laura Lee de coña, pero en este caso Imanol, bueno, pues tiene que elegir, y ha elegido eso y lo respeto totalmente y me parece lo normal. De lo que tú has dicho, yo lo peor que veo de esa posibilidad, que me parece ilícita porque es lo que han decidido y no voy a discutirlo, pero el que elija el equipo anfitrión significa que va a elegir siempre la mejor opción, ¿no? Significa que el campeón va a estar siempre en la peor opción. No sé si me explico o no me explico. Va a estar siempre en la peor opción, con lo cual, bueno, pues el que gane, siempre que vea ir al grupo y es un poco difícil en la siguiente vez, ¿no? Entonces, bueno. Yo estoy de acuerdo, insisto, en que hay que hacer, hay que tener algún tipo de prebenda con el organizador, pero creo que hay que buscar otra fórmula. Realmente si los que saben, los que entienden de esto lo han pensado así, es porque creen que es la mejor forma, porque a fin de cuentas son los organizadores y los que tienen experiencia, pero creo que merece darle un pensado el asunto, al menos. Es lo que creo yo. Estoy de acuerdo contigo, perfectamente. Teresa, sabéis, estáis en el sorteo, está Cristina, os llegará, no sé si por WhatsApp, os lo estáis viendo en directo, no sé cómo llega el asunto. Primer partido, superamara vera vera, que de momento va líder en la liga, destacado, en su casa, quizá no es la mejor noticia que uno espera. ¿Cuánto tiempo tardas o tarda el equipo en recibir esa noticia y decir, joder, no es el rival que yo querría, a decir, oye, es el que nos ha tocado y nos ponemos en modo a por ellas, o eh? Yo te voy a contar cómo lo recibí yo, porque yo estaba trabajando, entonces yo normalmente hasta la hora de comer no cojo el teléfono y tardé pues dos o tres horas desde que salió el sorteo. Entonces vi que en nuestro grupo había salido, había pues treinta, cuarenta WhatsApps, entonces lo primero que hago cuando me meto, veo que toca vera vera, entonces veo a mucha gente hablando, anda, tal, no sé qué, nos han elegido, que nos han elegido, tal, y yo contesto, ¿quién nos hubiese tocado si no hubiese sido vera vera? ¿Nos hubiese tocado elche? Y me contestan que sí, dije, pues oye, prefiero a vera vera que a elche, y lo sigo diciendo, prefiero a vera vera que a elche. Eso no significa que no me hubiese importado jugar contra elche, porque contra elche la verdad es que los partidos son muy chulos, muy divertidos, y además es un equipo que me gusta mucho cómo juega y que podemos competir de todo tú. Pero realmente en elche, si vamos en el histórico de Copas de la Reina, elche nos ha hecho daño con la última copa, entonces, cosa que no quería que me toquera en el sorteo, ahora digo que ojalá juegue contra elche, porque eso significa que nos veríamos en una hipotética final. O sea, eso es lo que ahora quiero. Pero vera vera, pues en su casa toda la responsabilidad la tienen ellas, esa es una realidad, y creo que eso es lo que nosotros tenemos que jugar con ello. Tenemos que intentar que el partido sea lo más igualado posible, que ellas noten que no lo tienen fácil, y que tienen la responsabilidad. Perder unos cuartos en casa es muy duro, y nosotros ya hemos ganado unos cuartos al anfitrión. El año pasado ganamos al Rocasa, allí en Canarias, y sabemos lo que significa eso, es algo muy duro para el club de casa. Entonces, esa responsabilidad las pesa. Que es el mejor equipo, que está jugando a nivel increíble, sí, que vera vera nos ha ganado las últimas veces, sí, pero que siempre hemos competido a un nivel altísimo, y que ya las hemos quitado una liga una vez, por ejemplo, en nuestra casa. O sea, eso nosotros lo sabemos, y yo sé que ellas también. Entonces, lo han elegido, pero yo creo que por un tema de semifinal, y creo que no están del todo a gusto con la elección que han hecho. Estoy seguro, yo pensé que con Miguel Ángel yo no lo estaría tampoco. Esto que está comentando Teresa, Miguel Ángel, del anfitrión arropado por su público, porque tiene que tener nervios, porque cuartos de final, la responsabilidad de pasar en tu casa y tal. A mí el oficio de entrenador me parece dificilísimo. Dificilísimo, bueno, de buen entrenador. Para ser mal entrenador como soy yo, no me parece nada difícil. Para ser bueno, para ser un entrenador de Liga Guerreras Iberdrola, hay que montar un sudoku antes de cada partido, con tu cuerpo técnico, con Sergio, con todo tu cuerpo técnico, para plantear el partido. A esto se añade que también tienes que tener cierto planteamiento, supongo, no sé de qué forma, y aquí viene la pregunta, para toda la Copa, en tema de descansos, de rotaciones, qué porcentaje apostamos a que primero hay que pasar el primer partido y ya vemos cuánto descanso le damos a las jugadoras. ¿Cómo está esa cabeza ahora mismo, ese reparto de minutos, por ejemplo? Mira, si algo tenemos... Yo he vivido campeonatos de estos, yo no te puedo decir cuántos, no te podría decir ahora mismo, no lo sé, no tengo ni idea, que ya he vivido esto muchas, 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 muchas veces. Y lo he vivido siempre con mucha serenidad, aunque parece que no, he vivido casi siempre con mucha serenidad. Y sí que tengo claro que como ganemos el primer día, que eso va a ser quizá, y voy a decirlo entrecomillado, quizá va a ser lo más complicado. Va a ser más complicado seguramente ganar a Vera Vera que después tener una opción de poder ganar la Copa de la Reina. Es más difícil lo primero que lo de después. Pues yo después cualquier cosa podría pasar. Ahora, el porcentaje de poder ganar a Vera Vera, siempre que nos den un porcentaje, nos daban en unas encuestas que había 83 para Vera Vera y 17 para nosotros, creo que era así, más o menos. Yo digo, bueno, pues nos agarraremos ese 17. ¿Por qué no puede pasar si hay 17 opciones entre 100? Bueno, pues ese 17 para nosotros. Y tenemos que agarrarnos a ello. Lo ha dicho una cosa muy importante, Tere, y creo que es clave para lo que pueda pasar. Es clave para lo que pueda pasar. Es que ellas, nosotros hemos conseguido que ellas tengan, ver la cara de pánico en algunas jugadoras, incluso en los técnicos de Vera Vera, en varias ocasiones. Lo han sufrido ya. Y si llegamos a la fase final del partido y el partido queda en 6, 7, 8 minutos y estamos igualados, esa responsabilidad, esa presión, esa mirada de unas a otras, ese tal que lo han vivido ya, lo pueden pasar. Y nosotros vamos a ir sin ninguna presión de nada. Si nosotros tenemos un 17%. ¿Qué presión tenemos? Ninguna. Vamos a pasárnoslo genial. Vamos a disfrutar del partido. Tenemos los partidos contra Vera Vera. Nosotros, al final, ¿cuándo nos ha ganado Vera Vera de mil? Una ocasión porque tal, porque estábamos mal, porque las circunstancias se dieron, tal. Pero competimos siempre contra ellas. Con lo cual no me da en absoluto, en absoluto nada, 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 nada de miedo. Yo voy a subir un poco más el porcentaje, un poco ese 17%, para mí se me queda muy corto. ¿Presente? Sí, digo, Vera Vera, lógicamente es favorito, pero yo doy un poquito más de porcentaje a Caja Rural o a Valladolid. Vamos a ver, relacionado con esto, con los goles, con la pregunta que os voy a hacer ahora, tenemos por ahí un gol de Cristina en Huerta del Rey, vamos a verlo, por favor. Jimena Laguna, no pudo ser, le dio el balón a Hinoa, Hinoa Lucio tiene que lanzarnos, la pasa a Cristina. Bueno, pues estuvo bonita la acción, anotó Cristina Cifuentes, gol de Cristina Cifuentes, termina el partido, con este marcador de Caja Rural, a la Valladolid, 27, supera Mara, Vera Vera, 29. Y con el cabreo monumental de Imanol con sus jugadoras, es decir, oiga, es el equipo campeón, está la jugadora en el saque de esquina, no hay falta, demasiado relax en las jugadoras, no hay... Bueno, ya escuchábamos también a Carlos Colmenero, al final, bonito gol, lo que decías, Miguel Ángel, que al final, siempre estáis ahí, con victoria, con derrota, siempre estáis ahí compitiendo con supera Mara Vera Vera. La pregunta que yo quería hacer, sabemos que se van a desplazar bastantes aficionados a Ia San Sebastián, a Donosti, ¿Tere, se le siente desde el campo a los que se desplazan? ¿Se le siente? Sí, sí, yo creo que nosotros, no solo tenemos a mucha gente, sino que mucha gente que anima, que sigue el ritmo del partido, que sabe cuándo nosotros apretamos y que nos siguen, y que nosotros les utilizamos mucho para los momentos clave. O sea, yo creo que las aficiones son muy importantes y hay algunas que se sienten mucho más partícipes del juego. Yo creo que la afición del aula se siente que cuando ganamos con el partido apretado, ellos también han metido, han hecho ese apoyo, ellos se pase del último gol y hemos metido gol gracias a ellos o la última defensa. Nosotros buscamos eso y yo creo que ellos sí que lo sienten. Es esa relación de lo que empieza como un club familiar, como un club de barrio, que todo esto sigue siendo, sigue siendo una familia, sigue siendo un equipo de un barrio, pero que está creciendo. El error que no podemos cometer es olvidarnos de que quien nos empuja, quien nos lleva, quien nos ayuda, son por ejemplo a estos aficionados y a los que me imagino que irá lo bueno que pase en la Copa de la Reina, un primer pensamiento a esa gente que se desplace, ¿no, Miguel Ángel? Claro, nosotros tenemos una mezcla ahora de aficionados muy dispar, ¿no? Los de siempre, de toda la vida, los que son del barrio de los pajarillos, que salimos de ahí, que no hay que olvidarlo nunca, que salimos del barrio de los pajarillos y ahí empezó todo, ahí empezó todo, en la pista de Cristóbal Colón, empezó todo. Es una bobada, pero es la realidad, ahí empezó todo. Estamos aquí muchos años después hablando de una finalidad de la Copa de la Reina que hemos vivido. Es alucinante, ¿no? Teníamos un núcleo de gente que nos seguía, pero ya se ha mezclado con mucha gente ya que no tiene que ver nada con aquello, ¿no? Que no ha conocido nuestros orígenes, que no ha vivido nuestros orígenes y que no tiene que ver nada con nuestros orígenes, sino que simplemente han ido un día, accidentalmente se han tropezado y han caído en Huerta del Rey y han dicho, hostia, unas chavalitas que juegan a balón mano y que da gusto verlas jugar y que se dejan el alma y que meten goles espectaculares y que de vez en cuando incluso hasta ganan. ¿Esto qué es? Pues hemos tenido que hemos arrastrado, hemos tenido gente nueva que se han metido con nosotros y que la verdad que se han acumulado con nosotros como si fueran aficionados de toda la vida, nuestros, ¿sabes? Entonces, yo estoy muy contento de todo, de lo que había y de lo que hay nuevo que no tiene que ver nada con pajarillos. Y esa mezcla hace que al final tengamos una comunión muy importante y de hecho se han juntado esas dos partes y la verdad que estoy muy contento de poder hacer ver, porque es una lucha que hablamos siempre de si la mujer o no la mujer, de poder ver que las mujeres hacen un gran espectáculo, que son como se decían otras cosas, que la mujer es deporte, creo que el deporte hoy en día la mujer es tan importante ahora mismo como el hombre, la diferencia quizás en baremos económicos o de visualización, pero a nivel de espectáculo y tal, hoy en día las mujeres dan un gran espectáculo. Esto nos daría para un debate de un día entero y amenazo con invitaros otro día a tener este debate, pero bueno, ahora ya vamos a ir acabando, aunque yo, vamos, estaría todavía un buen rato. Quiero ver, antes de que acabemos y haceros las dos últimas preguntas, también un vídeo que tenemos con las declaraciones tuyas, Tere, lo ponemos por favor, compañeros. Qué feliz, qué bien, por favor, qué contenta estoy, fundamental para el club, fundamental para nosotras porque estábamos jugando muy bien a lo largo de la temporada y oye, mira, creo que ha sido un partidazo de los que mola ver, de los que hacen afición y jolín, es que solo me sale decir que estoy muerta y que estoy muy feliz. Muy bien. Sí, mira, nosotros cuando, lo bueno del aula, somos de los equipos de la liga que tienen una mejor racha de repente, de repente hacen un parcial muy muy alto, otros equipos van poquito a poco ganando los parciales de uno, de dos y luego ganan el partido. Pero nosotros de repente en cinco minutos hacemos un parcial de 3-0 y era lo que estábamos esperando. En el descanso es lo que hemos hablado. Va a llegar ese momento, va a llegar ese momento y cuando llegue tenemos que estar preparadas para hacerlo lo más largo posible. Lo hemos conseguido, hemos defendido muy muy bien. Bueno, Tere, ahí te cazamos justo después del partido, te hicimos trepar por la grada para hacer estas declaraciones y una vez más te lo agradezco. quería ir terminando con un par de preguntillas nada más. Miguel Ángel, ¿cómo llega el equipo? Tenemos a todas las jugadoras disponibles, ¿cómo llega el equipo? Pues yo creo que venimos de dos victorias consecutivas y creo que eso es muy importante y el equipo está, creo que está en un buen momento. Creo que está en un buen momento. Yo creo que estoy seguro de que el viernes cuando salgamos a la pista todas las jugadoras van a dejarse el alma, todas las jugadoras van a estar a alto nivel y estamos en un buen momento ahora de juego. Mira, viendo los vídeos y tal de los últimos partidos, estamos jugando muy bien de ataque, estamos consiguiendo ya una gran mejoría en el tema a través de ataque, tuvimos una racha regulín, ahora estamos prácticamente todo lo que estamos jugando de ataque, estamos acabando en el lanzamiento, luego puedes meterlo o no puedes meterlo, pero cuando tú ves que un porcentaje alto de situaciones acaba en el lanzamiento es muy importante y ves que está reduciendo otra vez las pérdidas de balón, que eso, una racha que se nos aumentaron un poco y otra vez hemos vuelto a tener muy pocas pérdidas de balón. Si unimos a que tenemos que o estamos intentando mejorar un poco en el nivel defensivo y tal, creo que vamos a ser capaces, yo espero, que seamos capaces de competir. El equipo está con todos los efectivos ya de los últimos partidos, vamos a ir con todas las jugadoras preparadas y creo que vamos a dar un buen nivel, estoy convencido que vamos a dar un buen nivel. Estoy seguro que va a ser así, pero completamente seguro. Tere, dile a quien nos esté viendo por favor por qué, qué motivos hay para que yo me ponga delante de la tele, me ponga delante de la pantalla para ver esta Copa de la Reina de Balomano Femenino, ¿por qué hay que ver esta Copa de la Reina? Bueno, en primer lugar diría porque el Balomano ya está dando desde hace mucho tiempo un buen espectáculo en general, el Balomano está haciendo un deporte muy rápido, muy vistoso para cualquier persona que lo vea sin necesidad de tener muchos conocimientos y el Balomano Femenino lleva unos años a un nivel altísimo. Se va a decir una Copa de la Reina con muchísimas ganas porque por fin volvemos con todo el ambiente de público, por fin volvemos con toda esa sensación de estamos todos juntos y vamos a competir y luego porque a todos los aficionados de Valladolid sobre todo porque representamos nuestra ciudad porque nos sentimos orgullosos de representar nuestra ciudad Barrio de Pajarillos, nuestro club y os aseguramos que va a haber un nivel muy alto, vamos a competir y va a ser un espectáculo para cualquiera y nos lo vamos a pasar muy bien. Va a ser 60 minutos, nuestro partido y todas las competiciones de mucha diversión. Aquí vamos cerrando, Miguel Ángel, yo creo que a nuestros aficionados no les podemos prometer traer la Copa, no les podemos prometer ni siquiera ganar el primer partido pero sí les podemos prometer competir y luchar, eso sí que se lo podemos prometer a los que nos vean. Yo siempre hay cosas que digo que son en nuestro equipo que son claves. Una es que todas las jugadoras siempre se dejan en el. Otra es que nosotros vamos a hacer que la gente se lo pase bien. Creo que es básico. Hay sitios que ves que la gente aplaude, la gente está sentada y aplaude. Con nosotros no, nosotros les levantamos del asiento. A la gente le levantamos del asiento y eso es algo que creo que es básico. Y la tercera es el compromiso que tenemos toda la parte de lo que compone las jugadoras, el cuerpo técnico, y el club en general en estas circunstancias el compromiso que tenemos con esta competición que nos da para que hagamos que todo sea un poco más grande. No sé si ganaremos o no ganaremos. Si el primer partido llegaremos al segundo llegaremos a la final no lo sé pero garantizamos que vamos a hacer todo lo posible que lo estamos haciendo todo lo posible para que eso sea así. Pues con esto terminamos con estas declaraciones que a mí me invitan a la esperanza. Yo no sé que hará Caja Rural o la Valladolid. Sí sé que yo me pondré a ver el primer partido y disfrutaré como un enano con la lucha de este equipo. Si luego hay un segundo partido me sentaré a verlo y sé que lucharán. Y si hay una final pues me sentaré a verlo todavía más nervioso y también sé que lucharán. No sé cuál de esos partidos ganarán si los tres, dos o uno pero en todo caso sé que merece la pena ver este equipo. Teresa Álvarez las capitanas de Caja Rural o la Valladolid muchas gracias por estar aquí con nosotros y muchísima suerte tengo que decir si te he dado todavía motor de explosión motor de combustión pero me gustan esos apelativos para ti. Un placer y si ganamos vendremos aquí con la medalla. Eso es y aquí lo estaremos esperando. Miguel Ángel Peñas entrenador de Caja Rural o la Valladolid cada vez que me siento contigo aprendo y hoy también he aprendido. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias a ti eres un fenómeno. Eres un fenómeno. Muchas gracias. Gracias.